Y bien, estamos ahora con Cintia Sanborn, ella es, como sabemos, directora del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. Ella, junto con Víctor Torres, quien es profesor de la Universidad Mayor de San Marcos, han publicado un libro muy interesante que se llama La Economía China y las Industrias Extractivas, Desafíos para el Perú. Y hoy, toda una investigación acerca de la estrategia internacional de crecimiento y de exportaciones y de importaciones de la China y acerca de las empresas chinas en el mundo y en el Perú también en particular. Bueno, estamos con Cintia Sanborn para hablar de este tema. Cintia, buenas noches. Buenas noches, Jaime. Bueno, qué curioso, un libro sobre la China, en buena cuenta, desde el Perú, es interesante. ¿Cómo se les ha ocurrido? Bueno, efectivamente, hay muy poca investigación y producción en el Perú sobre China. Este libro nace, en realidad, con dos trabajos paralelos. El señor Torres y yo empezamos por separado a hacer dos trabajos que resultan ser muy complementarios. El primero es una visión más macro, más desde la economía, sobre la expansión de la economía china y sus inversiones, en particular, en minería. Y el nuestro, desde la ciencia política, viendo la relación entre las empresas chinas y el Estado, y en particular, un par de casos de empresas chinas que están presentes ahora en el Perú. Entre ellos, el consorcio Zijin y este, Chinalco, ¿no? Interesado más en quiénes son, quiénes son los inversionistas, cuál es su estructura y propiedad, qué relación tiene con el Estado chino, cómo forman parte de la política exterior china en esta región, ¿no? Y, este... Entonces, bueno... Una primera pregunta previa. El señor Víctor Torres, coautor o autor de este trabajo paralelo, es de la Universidad de San Marcos. Es profesor de San Marcos, sí. Profesor de San Marcos y usted es de la Universidad del Pacífico, qué cosa tan curiosa. Sí, pues eso... Además, me parece extraordinario que San Marcos empiece a producir a nivel, digamos, importante en estos temas, ¿no? Bueno, Víctor es un economista conocido, experto en temas de comercio internacional y ha estudiado este tema hace tiempo. Usted sabe que hay muchas personas que son profesores de San Marcos de diversos tipos de relación con la antigua universidad. Nosotros en la Universidad del Pacífico, hace tiempo tenemos interés en las economías asiáticas, ¿no? Tenemos un centro de estudios APEC, tenemos ilustres colegas y ex-colegas que han estado en este tema, no solamente en la parte académica, sino desde el Estado, ¿no? Nuestra participación en particular, la mía, viene no de una expertise en China, sino en temas de responsabilidad social empresarial en ese sector. Hemos estudiado diversas empresas occidentales en el Perú, en ese sector, y nos fascinó la decisión en particular de algunas empresas chinas de asumir propiedad de proyectos muy complicados socialmente, desafíos para ellos y también desafíos para el Perú en términos de relacionarnos con ese tipo de empresas. Bueno, efectivamente hay estas dos grandes empresas, hay varias empresas chinas en el Perú, ¿no? Principalmente en la minería, está, bueno, está Oshogán, que tiene una historia, una, digamos, una trayectoria, no sé, lamentable, complicada, en muchos temas, ¿no? En temas laborales, en temas ambientales. Y está Chinalcos, que tiene el Toromocho, ¿no? El Toromocho, sí. El Toromocho, que es este proyecto acá en Casa de Morococha. Y, ¿cómo se llama la empresa que maneja Río Blanco, digamos que...? Es un consorcio de tres empresas, ¿no? Se le llaman popularmente consorcio Zijing. Ya. Zijing Mining Group tiene 45% del consorcio. Otro 35% tiene Tongling, que es una empresa, este... que tiene grandes fundiciones, ¿no? Y produce cátedras de cobre y otros negocios. Y el tercero es Siamen, ¿no? Que es un trader. Y los tres representan como todo el proceso en uno. Ya. Y ellos formaron un consorcio para comprar Monterrico Metals, que era una empresa inglesa. Claro. Y cotizaba en la bolsa de Londres. Es la que manejaba el proyecto Majás, pues, famoso. Exacto. Majás, la empresa Majás, que ahora se llama la empresa Río Blanco. Claro. Está en las noticias últimamente. Pero este consorcio se formó para comprar la propiedad del proyecto Río Blanco, realmente. Y, bueno, claro, este es un proyecto bien difícil, donde hay una resistencia muy grande de la población, de las comunidades, no solo de las comunidades, también hasta de las vicarías, en fin, de las ONGs, de los frentes a su implementación, ¿no? Pero ellos están decididos, no tienen tiempo, no tienen problemas con el tiempo, ¿no? Están decididos a... No, tienen mucha paciencia. Tienen paciencia oriental. Sin embargo, para nosotros la motivación de emprender ese estudio, en parte de entender diversas empresas que vienen de Perú desde China más recientemente, ¿no? Post-Shugan, ¿no? Y los que tienen un perfil internacional, una experiencia internacional más grande, más moderna, digamos. En particular, asumir la propiedad de un proyecto tan complicado, y también toremotos, que es complicado porque hay que trasladar a todo un pueblo, ¿no? Todo un pueblo. Bueno, coche que traslada... Exacto, ¿no? Las empresas chinas no están acostumbradas, o no tienen muchos años de experiencia con contextos como la peruana, contextos de mucha conflictividad social, de muchos stakeholders, en lo cual tú no puedes hacer un negocio con el gobierno, estar seguro que va a funcionar, tienes que dar la cara... O el gobierno no funciona. O no te garantice que el proyecto avance, como en estos casos, ¿no? Entonces, para estas empresas chinas es un reto, y bueno, para Perú es un reto también tratar con ellas porque no tiene tradición de transparencia, de comunicación social, de dar la cara. De hecho, el gerente general de Río Blanco, creo que ha dado la cara la primera vez con ustedes a raíz de los incidentes, ¿no? Lo cual llama la atención. Y hablaba de español bastante bien. Sí, sí, bien preparados. Pero, sin embargo, es curioso que han optado por apostar por dos proyectos que son de mucha importancia, sobre todo por el mercado de cobre, pero de mucha complejidad social, ¿no? Entonces, me parece una relación muy interesante para seguir, para aprender mutuamente. Y bueno, hay otros en camino también. Bueno, y estas empresas son empresas estatales, pero también tienen componentes privados, ¿no es cierto? Tienen dueños privados.